Durante la reunión semanal del Grupo Madrugadores, Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, presentó las acciones emprendidas en la Mesa COVID a través de 96 reuniones de trabajo en beneficio de todo el municipio ante la contingencia sanitaria. Destacó que los Cabos en la semana del 21 al 27 de octubre cerró con 181 nuevos casos, estimándose 25 por día. Y de continuar así, la economía podría presentar mejoras hasta en un 70% para el término de año, si es que no hay un rebrote. Recalcó que para ello hay retos permanentes como el control de festividades tales como Día de Muertos y Halloween, así como del transporte público, el cual es un sector que se tiene que estar checando continuamente. El otro tema es obviamente el trabajo en bares y restaurantes, que es un tema que nos ha dado elección el resto del mundo, que ahí es donde se puede diseminar el contagio. Entonces están trabajando en los afugos, las revisiones, esas inspecciones que se están haciendo fueron un producto de un trabajo y una mesa que se hizo hace tres semanas con el gobernador y el alcaldés, nos ayudó, nos reunimos y bueno, acordamos que era necesario apretar para que los contagios subían. Entonces están haciendo revisiones la semana pasada, esta semana va a haber y la próxima muy fuertes. Y la instrucción es pues ahora sí que quien sea, el que esté fuera, pues le van a dar su llegue. Los grandes personas tienen que estar tranquilos, no, las reuniones de casa y la consciencia de la gente de que no ha pasado el COVID y que la reunión de casa grande, pues los educados arcohílicos son los grandes, esos grandes, los grandes caminos que tenemos que seguir en estos próximos días. Explicó que este ha sido un largo proceso de mucho trabajo, mismo que inició hace meses analizando vertientes tales como salud, seguridad y economía, pues dijo... En el caso de cerrarse las economías, ¿cómo íbamos a poder mantener o sustentar a tanta persona que no iba a tener ingresos y que iba a batallar con los servicios más elementales? ¿Qué es el alimento y la medicina? Y el otro gran punto que era un asunto del gobierno directamente, pero que nos involucraba a todos, que era el tema de la falta de infraestructura y de apoyos en materia de salud para los hospitales, para los médicos y para los posibles enfermos que se iban a presentar. Empezar a trabajar en esta concientización, primero de los ejecutivos, de las empresas, y luego bajar a los colaboradores, y luego bajar a las familias de los colaboradores. Entonces era toda una materia, una tarea titánica que entre gobierno y sociedad organizada teníamos que darle batalla para poder plantear estos ejes de arranque y de acción. Señaló que trabajaron en conjunto con la Alianza Comunitaria para el apoyo alimenticio de toda la comunidad, quienes beneficiaron a 96 familias de toda la entidad misma que continúa trabajando la fecha en comedores comunitarios. Asimismo, se implementaron campañas para equipamiento médico y la concientización de sana distancia y del cuidado, por lo que se entregaron 50.000 cubrebocas en conjunto con los tres órdenes de gobierno y asociaciones, sumado a 50.000 más por parte de CROC. A su vez, dio a conocer cómo en el Estado se han ido decretando los semáforos, los cuales se explicó parten del porcentaje de ocupación hospitalaria que se tiene misma que desde septiembre a la fecha oscila entre el 14 y el 23%, con una letalidad entre el 5.64 y el 5.94%, lo que nos coloca por encima del rango internacional, que está sobre el 2%, y por debajo del nacional, en el 10%. Por ello, recalcó la importancia de que la gente acuda a la atención médica en cuanto presente síntomas, para que su salud no se encuentre en riesgo, puesto que en su mayoría acuden después de seis o siete días. Finalmente, compartió los avances en materia de turismo, mismo que se reflejan en la economía del municipio y la cual ha tenido una recuperación importante, por lo que exhortó a continuar trabajando y no bajar la guardia. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez. Gracias. 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 Gracias.